Con el ascenso de los talibanes, las mujeres casi han desaparecido de las calles de Kabul, pero no de todas las paredes y fachadas. En la capital afgana, igual que en el extranjero, aún se aprecian las obras de Shamsia Hassani. Según describe ella misma, sus obras reflejan a las mujeres de su país en una sociedad dominada por los hombres, y por medio de su arte les otorga a las mujeres otro rostro, uno con poder, ambiciones y la voluntad de alcanzar sus metas. Ella misma representa esos ideales. Es la primera mujer grafitera de Afganistán, conocida y elogiada alrededor del mundo. Tenía 13 años cuando los talibanes cayeron. Hoy, cuando vuelven al poder, los desafía con resistencia artística y pacífica. Un día antes de la toma de Kabul, en redes sociales publicó la imagen de una joven en colores vivos que dirige el rostro hacia un hombre armado, oscuro y siniestro. Lleva en las manos una flor de diente de león que se asemeja a una luz, mientras de sus ojos corren lágrimas o tal vez sangre. La segunda versión, compartida días después, es desoladora. La joven solloza vencida, de rodillas ante el hombre armado. La maceta está en el suelo. La flor se deshoja. A lo lejos, de la ciudad emanan sombras. En estos días de agitación e incertidumbre, Hassani sigue compartiendo mensajes en Internet. Agradece la atención para sus obras y para ella misma y avisa que está a salvo. ADN 40